¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olbeit y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un instrumento poco convencional porque de hecho es una percusión y este percusión se llama tabla, suena más o menos así y es un instrumento hindú por lo cual es bastante exótico, ¿quieren saber cómo se hace? quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo si quieren descargar este sonido les voy a dejar el enlace en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado y si les gustaría dejarme sus sugerencias para futuros martes, esperense hasta el final del vídeo, ahí les explico cómo hacerlo pero bueno vamos a verlo paso a paso y realmente solamente son dos puntos clave el primero es la frecuencia modulada para poder obtener ese carácter percusivo al inicio del sonido y el segundo es la envolvente de pitch, así que cualquier sintetizador que les permita estas dos cosas síntesis FM y poder poner un envolvente dentro del pitch les va a funcionar de hecho vamos a recrearlo también en tiempo real con Vital pero vamos a analizar cómo lo tengo aquí hecho primero con Citrus si no sabes utilizar Citrus te voy a dejar el vídeo por aquí arriba a la derecha para que aprendas a usarlo como todo un profesional muy bien, vamos a ir entonces con lo primerísimo y eso es que vamos a utilizar una onda senoidal, ok, así tal cual una onda senoidal sin nada más aquí lo pueden ver, es una onda senoidal completamente pura y lo que estoy haciendo es bajarle aquí un par de octavas una octava, dos octavas ok, para que suene grave, para que suene con cuerpo luego vamos a poner la envolvente de volumen aquí pueden ver que es muy percusivo con una caída un poquito larga ok, ahí está, el sustain está hasta abajo en cero y nada más hay un poquito de release podríamos de hecho hacerlo un poco más largo pero esto ya dependerá de ustedes a mí me gusta dejarlo de esta manera luego vamos a ir aquí a la parte del pitch lo que vamos a ver es que tengo esta envolvente que tiene que tener esta característica porque así es como se comporta el instrumento de tabla es decir que primero tenemos una caída ligera de pitch desde una octava más arriba luego va a caer de golpe por debajo de nuestro pitch central y después va a subir lentamente hasta el pitch central ok, de hecho si ahí yo le pongo toco cualquier nota podemos ver como se está dibujando ese mismo movimiento del pitch ok, así que traten de hacer la envolvente porque dependiendo de la característica del envolvente va a ser el carácter que va a tener su sonido de tabla luego lo siguiente que vamos a hacer es activar ahora sí la modulación FM para la modulación FM lo que estoy utilizando es otro oscilador que va a estar una octava por arriba pueden ser una o dos octavas ahí empezamos a escuchar ese carácter percusivo no pueden ver estos armónicos que antes no estaban pueden elegir dos octavas o una octava y media a mí me gusta más o menos como queda con dos octavas por arriba y aquí también el volumen es muy rápido es muy percusivo porque este carácter solamente lo queremos al inicio de la nota porque si lo pusiera más largo estaríamos escuchando eso lo cual no nos interesa solamente queremos el inicio de la nota es muy simple luego vamos a activar aquí los efectos en los efectos tenemos un poquito de chorus y también un poquito de reverberación como pueden ver la reverberación la tengo aquí muy filtrada he quitado todas las frecuencias altas tanto del high cut como del high dampening tengo también un tiempo de caída muy cortito de menos de medio segundo y el chorus nada más es para que abra un poquito más y no suene tan monofónico muy bien y ya nada más como ustedes vayan automatizando esto incluso pueden apagar aquí también la envolvente de pitch y pueden obtener este tipo como de bajo que suena como exótico ok así que esos son los puntos clave ahora vamos a irlos recreando paso a paso pero en vital ya tengo aquí abierto vital si quieren aprender a utilizarlo quieren ver el curso de este potente sintetizador gratuito les voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha muy bien entonces recordemos que fue lo que dijimos tengo este sonido lo voy a bajar una octava para que sea más grave muy bien vamos a cambiar aquí la envolvente para que quede de esta manera ya tenemos ese carácter percusivo ahora lo que vamos a hacer es activar este segundo oscilador vamos a poner la onda senoidal no lo quiero oír vamos a ponerlo una octava más arriba para que así ya sean dos de diferencia y vamos a utilizarlo aquí para que sea fuente de modulación FM ok pero recordemos que la modulación la queremos únicamente al inicio así que vamos a poner una envolvente aquí adicional para que solamente al principio exista esto vamos a ponerlo así muy cortito ok ya tengo ese carácter percusivo vamos a hacerlo todavía más ok vamos a darle menos modulación ok más o menos ahí está bien y ahora para el movimiento como con la envolvente no podemos tener todo ese control tan preciso como si lo teníamos en Citrus lo que voy a hacer es realmente hacerlo con un LFO así que voy a tomarlo no en el Tune porque solamente me permite controlar hasta un semitono lo que necesitamos es el movimiento completo así que voy a utilizar un LFO vamos a anclarlo aquí en el control del Pitch vamos a hacer lo que sea también la modificación del LFO que el LFO sea bipolar para que pueda ir hacia arriba y hacia abajo ok y vamos a cambiar aquí el modo en el trigger vamos a ponerle que sea tipo envelope vamos a cambiarle también aquí en el tiempo vamos a ponerle por ejemplo bueno tempo está bien pero vamos a ponerlo que sea más largo ok ahí podemos ver más o menos el movimiento entonces queremos que suba luego inserto otro punto que haga esto después que baje y que luego vuelva a regresar lentamente al punto central algo más o menos como esto que más o menos así que no llegue hasta abajo porque parece que es demasiado ok está moviéndose mucho vamos a controlar aquí también la cantidad de modulación ok más o menos ahí funciona vamos a ir cambiando ligeramente aquí el movimiento del tempo ok y ya más o menos tenemos exactamente lo mismo como en citrus este parece que es un poquito más más tardado antes de caer algo así ok ahí más o menos creo que funciona bien ahora solamente nos queda vamos a poner un poquito más de efectos ok ahí está vamos a ponerlo en los efectos un poquito de chorus habíamos quedado que no queríamos demasiado ahí está un poquito de chorus vamos a ponerle también algo de distorsión con eso creo que es suficiente y el toquecito también de reverberación vamos a quitarle las frecuencias más altas el tiempo de caída muy corto ok ahí podemos ver estoy tocando la nota de do ok cae baja un poquito y regresa este creo que lo vamos a cortar un poquito más ok ahí está así que ya si quieren también aquí aprovechando toda la modulación de vital lo que pueden utilizar es que por ejemplo el macro nos ayude para controlar el nivel de pitch que vamos a aplicarle no de tal forma que por ejemplo yo lo voy a poner aquí lo voy a regresar al centro cero y le voy a poner un poquito de modulación para que cuando yo ponga el macro haya ese movimiento de pitch y si yo lo bajo no lo tenga ok no tan exagerado vamos a dejarlo como en punto 25 perfecto ahí lo tienen entonces si lo quieren descargar links abajo en la descripción y en el comentario fijado si quieren dejarme alguna sugerencia para futuros martes diseño de sonido solamente déjenme un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga pongan la descripción y el link de youtube y el marcador del tiempo donde sale ese sonido si ya hice algo parecido te voy a comentar cómo se hace o el link del video donde sale eso y si no y el sonido esté interesante lo tomaré en cuenta para futuros martes de diseño de sonido muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del video en un momento escucharás una de mis canciones y nos vemos en la próxima el video y 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 Gracias.